Buenas tardes, mi entrevista va a ser a dos trabajadoras de corte y confección. Comencemos. ¿Vas a hacer una entrevista? Sí. Comencemos. ¿Cómo se llama? Alejandra Olvera. ¿Cuántos años tiene? 28. ¿A qué se dedica? A postura. ¿Cuánto tiene su oficio? 28 años. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Este, pues, claro. ¿Cuántas horas trabaja al día? Este, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias, esto sería todo. ¿Le puedo hacer una entrevista? Sí. Comencemos. ¿Cómo se llama? Laura Olvera. ¿Cuántos años tiene? 45. ¿A qué se dedica? Soy postura. ¿Desde cuándo tiene su oficio? 8 años. ¿Desde qué más le gusta de qué me gusta tu trabajo? Me gusta hacer tacos. ¿Cuántas horas trabaja al día? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias.